Que es la que mi nombre es Julio Roquete SNPI y acabo de postear un video de Black Ops 3 Zombies en mi pagina de Facebook Voy a dejar el link, el primer link en la descripción del video, si esa es mi pagina de Facebook ahí posteo el video El video no es mio pero dudo que les importe mucho eso a ustedes Voy a estar posteando asi, he posteado ya varios videos asi de zombies de Black Ops 3 Si quieren ver multiplayer me dejan saber para postearlo asi como que en la pagina de Facebook Lo posteo en Facebook porque si no en Youtube me lo tumban, si Treyarch No importa si el video tiene como 5 views, que yo no tengo muchos views por eso, pero contigo eso No lo pueden tumbar en Facebook, de verdad no les importa un carajo Asi que si los quieren ver voy a seguir subiendo gameplays alla en Facebook Les anunciare aqui como que en Youtube donde esta como que la mayoria de la gente que me ve Pues si, dire que subi un video oficialmente alla, pero si los quieres ver en el momento que salen Pues dale like a mi pagina de Facebook y los veras ahi como que es el momento Y nada este es un video rapido para decirles que si, que lo vean alla en mi pagina de Facebook Den like a este video si quieren ver mas Y nada, hasta el proximo video Bye Joya Bye Joya Y nada, hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!